Música Arequipa tiene una de las mejores cocinas regionales de América del Sur. Lo afirman los expertos y es fácil comprobarlo, pues su gastronomía la cuentan las picanterías, cuyo nombre tiene origen en la tradición de servir comidas picantes. Imposible no hablar del rocoto relleno, que destaca por su intenso sabor y gran popularidad. El rocoto relleno, como tiene su picor, su fuerza el rocoto, y esa forma que tiene del queso derretido, de ese rojo de rocoto colorado, representa a nuestro místico que está ahí mirándonos en este momento, cuando está con su levado, representa la fuerza del arequipeño, la fuerza de la mujer arequipeña que está ahí presente en la cocina, día a día cocinando, dejando elevado a las siguientes generaciones. La preparación es toda una experiencia que inicia con el retiro de las semillas hasta dejarlo vacío por dentro, y luego el ritual de hacerlo hervir para sacarle el picor. Esa es la clave de su poder. Vamos a hacer una bandejita de 10 rocotos, ¿ya? Para eso vamos a tener 750 gramos de carne de res, 250 gramos de lomito fino de cerdo. En un sartén vamos a agregar un chorro de aceite, le echamos el ajo con comino. Y nos vamos a hacer lo que dore, ligeramente, una dorada. Al toque echamos dos cucharadas de colorado, igual. Y le agregamos ahí la carne, quesazón, y un poquito de azúcar. Por lo pronto, al otro ladito, en un sartén, podemos gratinar la cebolla. Unas cuatro cebollas para esos dos rocotes. Toda esa cebolla se agrega a donde está la carne. Entonces comienza ya la cocción. A esa cocción, ya que ya está ya bien cocidito, ahí le agregamos las pasitas. Que comience a hervir ahí las pasitas. Unas sopitas de laurel, le metemos un orégano. Entonces vamos a echar sus galletas, un puñado de galletas, un puñado de maní y su puñado de perejil. Y comenzamos a llenar el rocotito. Ponemos su huevo y su aceituna, encima su quesito y su sombrerito. Ya tenemos los mil rocotitos ahí, le echamos un poquito de mantequilla en cada sombrerito. Y eso puede ser a la olla que hierva nomás en la concha o también lo podemos meter a la olla. Se sirve como potaje de entrada y luego vienen el chupe de camarones y tantos otros deliciosos e irresistibles platos, donde la estrella es el ají globular y el tradicional queso arequipeño. ¡Buen provecho!